A mí me parece que siempre que hay algo ahí a favor de concientizar es válido. Sí, pero ¿cuánto cambia la concientización por la playera? Arbitraje total. Ahora, eso de que la pongan verde a esto, bueno. Gerardo. Penal. No, yo hablé mucho, yo no lo voy a hablar. ¿Y luego? No, bueno. Pero si trabajan todos ustedes, ¿y por qué están trabajando ya ahorita? ¿Cómo? ¿Cañando el iPad, Tolia? No, pero tú contestas en teléfono. ¿Ahora sí es falta, Gilberto? Sí, para mí sí. Sí, claro, sí es falta. Si no, en arbitraje total, el martes, por favor, a las cinco. A ver, eso es un robo. ¿Qué? Sí, o sea, pero eso te pagan. Ya, ya dije, mira el árbitro cómo se cayó, ¿viste? Cómo llegó ahí. Pero ya lo había pasado antes a Pérez Durán en un partido que también la azotó. Yo creo que están desgastadas su... La suela del zapato, ¿no? La suela del zapato. Ahora, afortunadamente para Cardoso empieza a recuperar porque había tenido irregularidad en el torneo. Va a tener muy buen cierre de torneo Toluca. Es que ayer juegan muy bien. Pero con esto, pones el mismo ejemplo de América Monterrey. Aquí me parece que Toluca levanta la mano para el título. Por encima de Atlas, por encima de Monterrey, por encima del mismo América. Toluca venía a empatar con Puebla en la bombonera. Por eso. Pero con lo que demostró ayer. Con Puebla. Por eso. Son irregulares todos, Luis. ¿En qué te basas para decir que va a cerrar con todo? O sea, empató con Puebla. A ver. Si le ganó al Atlas fue de miseria porque falló un penalti el Atlas, por favor. Eso no es culpa. No es culpa de... Echado atrás el equipo. Echado atrás el equipo. Todo el tiempo, Cardoso. ¿Qué le falta? Recibe a León. Va a Tijuana. Recibe a América. Y cierre en Tigres. ¿Quién? A Toluca. A Toluca. A Toluca. Ahí el que juega bien es el Conojo Brizuela. Como que ahí se va recuperando Isaac Brizuela. El traje total. Era una mano, ¿no? O sea, Pérez Durán, sí, creo que no hay duda. Va a ver. No, muy bien. Ay, ay, ay. Pero es fuera. Pero sí, sí, se marca. Apenitas. Pero es fuera, mira, ahí se va a ver. Ahí es. Perfectamente. Otro árbitro si lo hubiera marcado adentro. Otro árbitro. Para como son de... Pues ahí la ayuda de la gente también. Y ese disparo es de izquierda. La pide al travesa. Ahí va 1-0 el partido porque el gol de Brizuela cae. No, va a 3. El gol fue circunstancial. Es este. Ya fue muy echado hacia el frente el Atlas tratando. Yo creo que más atropellado el Atlas tratando de empatar que con ese orden que le venía caracterizando, ¿no? Sí se desesperó el Atlas, ¿no? Al encontrarse un rival bien acomodado atrás. ¿No? Ahora vas a elogiar al Atlas. Ahora vas a elogiar al Atlas. ¿De Atlas? ¿Cómo? ¿Cómo? No, el buen gol de Brizuela, hombre. El golazo. Yo creo que el segundo gol es circunstancial.